Perdóname, amor, una vez más Perdóname, solo pienso en ti Tú conoces todo lo que está dentro de mí No te alejes, te necesito No te alejes de mi vida No podría vivir un día lejos de ti Vuelve hoy, ilumina La soledad del corazón Que está sufriendo Está muriendo Por ti, mi amor Sé que he causado un gran dolor Me he equivocado No encuentro la razón Sé que has sido lo más bello de mi corazón No te alejes Te necesito No te alejes De mi vida No podría vivir un día lejos de ti Vuelve hoy Y ilumina La soledad del corazón Que está sufriendo Que está muriendo Por ti, mi amor Por ti, mi amor Sé que he fallado Pero te demostraré Que te amo Te amo Te amo Y no te alejes No te alejes De mi vida No te alejes No podría vivir un día lejos de ti Vuelve hoy No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes Que está muriendo por ti mi amor Gracias por ver el video